Una señora que se le muere el niño y ella le dice no consiguieron el kit de diálisis especial que necesitaba para ese niño sin embargo, el niño muere y la madre le dice ¿en qué otra historia tendría yo en este momento si le hubiese estado aquí? Entonces hay cosas, compañeras, que son realmente graves que están pasando todos los días. Fedora, se acaba de morir una niña de 8 años. Después ustedes cada uno te traen un hombre para cuando se le está. Aquí tenemos otro elemento que es muy importante que es la referencia al organismo de seguridad público y privado que últimamente es de moda porque tenemos el argumento además que dice que hay mujeres también y no se sabe cuál. Son los OLP, Operativos de Liberación del Pueblo y el CICBC, Cuerpo de Seguridad del Estado que en exceso violan los derechos humanos. Ahí está, violándose los derechos humanos. Son abusos de diversos típicos. Asesinatos de hombres jóvenes sin antecedentes policiales. Deja luz de perjuda de niños huérfanos. Roban pertenencias en la casa allanada sin órdenes judiciales. Piden dinero para no desahuciar casas. Se llevaron hasta los pañales. Imagínense ustedes. Atropello fuerte en la frontera. Cuando hubo el problema de la policía cerrada, eso todo vimos en la frente. Los que hubo imposible y los abusos de jóvenes, niños y hombres, niños y mujeres afectados por las manifestaciones de distintos tipos. Realmente es una situación muy grave. La podemos ver ahorita con lo de Barro Vento. Que bueno, no aparecen, no aparecen con algunos cadáveres. Y todavía los culpables se están mudando de un lado para otro. Saltando. Te toca a ti, me toca a mí, me toca a otro. Perdón, aunque es obvio que tenemos muchas más muertes de hombres jóvenes, nosotros lo que queremos destacar aquí es que todo el entorno es madre, abuela, esposa, mi hija, que quedan atestados para toda la vida. Porque esos son traumas. A veces esas personas han muerto delante de la familia.